Son las 12.35 del jueves 30 de enero del año 2020, zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México, el exhibidor del tigre blanco. Por su desplazamiento, pues es evidente que tiene algún padecimiento en la cadera o en el fémur. Ahí viene de regreso. Se nota una escoriación en la articulación del codo de la extremidad anterior derecha. ¿Dónde le falta pelo inclusive? ¿Dónde le falta por su desplazamiento? ¿Dónde le falta sobre la españa? ¿Dónde le falta por su desplazamiento? ¿Dónde le falta por su desplazamiento? ¡Dios!!! Gracias por ver el video.